Vamos a charlar ahora con Marina Colunga, ella es directora comercial de Iberia para América Latina. La compañía va a tener estas vacaciones de invierno, tres vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid. Va a pasar así de 17 a 21 frecuencias semanales entre la capital argentina y española. Pero además los planes de Iberia van más allá de la temporada alta de invierno porque la compañía prevé crecer un 25% este año en la Argentina. Para eso vamos a charlar ahora con Marina que nos va a contar un poco más las proyecciones y cómo se está preparando esta empresa en la que muchos argentinos eligen viajar como también muchos turistas europeos que vienen a nuestro país. Muy buenas tardes Marina, ¿cómo estás? Hola, un placer aquí estar acompañándote. Muchas gracias por tu tiempo y por el interés. Muchas gracias Marina. Bueno, quiero particularmente darte mi agradecimiento porque sabemos que estás fuera de la Argentina y con la diferencia al área hacer este tipo de notas a veces es complicado. Así que bueno, muchas gracias de parte mía y del equipo por tenerte este martes. Marina, quería preguntarte principalmente por este incremento que Iberia va a tener en los vuelos para estas vacaciones de invierno. ¿A partir de cuándo van a pasar estas tres frecuencias diarias entre la Argentina y Madrid? ¿Esto ya está en marcha o se va a implementar en los próximos días? Bueno, las frecuencias de Iberia se han ido incrementando paulatinamente desde el año pasado. empezamos el 2024 con 14. En este momento tenemos 17 frecuencias y a partir del mes de septiembre vamos a tener 21, lo que es igual a tres vuelos por día. Creo que está bueno saber y de alguna manera sirve aclarar que el aumento de frecuencias, el número de vuelos es sin duda un indicador o el indicador principal para el crecimiento, pero también el tipo de avión que tenemos en esta ruta. Nosotros estamos volando de estas, o vamos a volar de estas tres frecuencias diarias o 21 frecuencias semanales, 19, con un avión que se llama Airbus 350 y 350 NEXT que tienen más asientos disponibles de lo que teníamos en los A330. Entonces, el crecimiento es doble, no solamente es por el número de vuelos que tenemos disponibles sino también por el número de asientos que hay disponibles que no solamente nos da la posibilidad de ser flexibles, de tener ahora sí que cubiertas los distintos horarios a lo largo del día, sino que también nos da la posibilidad de ofrecer a esta ruta una opción más sostenible, porque estos aviones al ser nuevos fueron diseñados con materiales más livianos y entonces tienen un consumo de gasolina de combustible menor y en consecuencia tienen una emisión de huella de carbono más o menos de un 30% menor a lo que teníamos antes. Entonces, es una buena noticia para la conectividad del país, es una extraordinaria noticia para Iberia, pero no solamente se trata de hacer más negocios, sino se trata de hacer más negocios, más rentable y más sostenible para el puente aéreo. De forma sustentable. Qué interesante esto, Marina, que comentabas justamente en este programa y vamos a tocar el tema de la sustentabilidad y cómo se entremezclan con los negocios. Marina, ¿cuál es el rol que la Argentina va a ocupar en la estrategia de crecimiento de la compañía en América Latina este año? ¿Qué tan importante? ¿Cuál es el peso de nuestro país para Iberia? Argentina es, sin ninguna duda, uno de los países más relevantes de la estrategia actual y ocupando el segundo lugar en términos de contribución. En este momento, porque ya teníamos tres frecuencias diarias en México, el país dentro de Latinoamérica con una contribución más grande o más fuerte es México, seguido por Argentina y después Colombia, Brasil y después, bueno, el resto de los países de Latinoamérica. Nosotros volamos a 16 países y 18 ciudades. Sin embargo, Argentina tiene una particularidad. Este año cumplimos 79 años conectando España con Argentina, con el puente aéreo, y es el primer país al que Iberia voló. Entonces, si bien a lo mejor en términos de contribución hoy por hoy México tiene una contribución un poquito más fuerte, Argentina es la ruta que originó los vuelos de largo radio y los vuelos que, el vuelo que originó la conectividad entre España y Latinoamérica hace ya 79 años. Por eso siempre es importante y es de alguna manera no solo relevante en términos económicos, sino también en términos de historia y de tradición. Un vínculo, sin dudas, muy fuerte, además de toda la relación cultural que une ambos países, ¿no? Marina, ¿cómo están viendo ustedes el tráfico aéreo en lo que respecta a la ruta esta puntual de Buenos Aires-Madrid y la situación económica que estamos atravesando en la Argentina? ¿Ustedes siguen teniendo alta ocupación en los vuelos? ¿Ven que los argentinos siguen queriendo viajar a Europa o hubo una merma en la demanda? Mira, nosotros, si miran los resultados del primer trimestre de IAG, vas a poder ver que en realidad las rutas de Latinoamérica siguen estando muy fuertes y la decisión de haber incrementado la capacidad de asientos disponibles o la capacidad de frecuencias, el número de frecuencias, perdón, tiene que ver con una proyección y con el comportamiento que estamos viendo en la oferta y la demanda. Es verdad, y tampoco podemos ser ingenuos, es verdad que la Argentina tiene una coyuntura social, económica y política distinta a la que tenía el año pasado, pero si nos vamos a lo que te comentaba recién, a que hace 79 años que volamos a Argentina, habla de que históricamente hemos podido adaptar la oferta y la conectividad aérea a todas las etapas de las políticas y las coyunturas económicas de la Argentina, que han sido muchas y muy diversas en los últimos 80 años. Los argentinos les gusta volar, aproximadamente el 60% de los asientos que tenemos disponibles se venden en Argentina, porque claramente el avión se puede vender en cualquiera de los dos orígenes, ¿no? En Argentina o en España. Es más, casi en promedio más de la mitad de los asientos se venden en Argentina, la demanda continúa y nosotros estamos viendo que los indicadores económicos del país a veces se manejan un poco de forma paralela, no en paralelo, digamos, a la par, sino como separados de lo que son las demandas de los viajes a Europa. También es real que existe mucho vínculo histórico y familiar entre Argentina y España, y que de alguna manera hay una cantidad de viajes que nosotros le llamamos de familiares y amigos VFR, que existe y siempre existió y probablemente va a seguir existiendo. Pero en este momento nosotros no estamos viendo que la coyuntura actual que se vive en el país haya tenido un impacto directo. Es más, los vuelos para la tercera parte, para el cuarto trimestre del año, se están vendiendo actualmente y se están vendiendo muy bien. Marina, y en relación a esto que comentás del vínculo familiar que hay entre muchos argentinos y personas que también se han ido a vivir, porque hay cada vez más expatriados viviendo en distintas ciudades de España, ¿cómo están viendo a Madrid como una conformación de un hub que quizás antes tuvo más preponderancia, tal vez, respecto de lo que hoy es otros hubs de Europa, para de ahí llevar a argentinos a distintas ciudades? Porque, o sea, la ruta que hoy tienen disponible une Buenos Aires-Madrid, pero ¿cómo están viendo a Madrid como un centro de conexión de muchos argentinos que quieren llegar a otros destinos también muy populares a nivel turístico? El hub de Madrid es sin duda una piedra angular de la estrategia de Iberia. Claramente, la conectividad entre Latinoamérica y España es fundamental en la estrategia de la compañía, pero como bien lo decías, nosotros conectamos con 148 destinos desde el hub de Madrid. Parte del trabajo que hacemos y parte de nuestro éxito en la estrategia ha sido poder diversificar y ampliar la puerta de la conectividad aérea a través del hub de Madrid con el mundo. Entonces, por ejemplo, históricamente a lo mejor uno asociaba a Iberia pura y exclusivamente con España. Te puedo decir que a partir del mes de octubre vamos a tener un vuelo que conecta con Tokio. Entonces, si hay alguien en Argentina que quiere ir a Japón, puede volar a través de Iberia. Tenemos una alianza con Qatar para volar a Doha. Tenemos vuelos al Cairo, tenemos vuelos a Ljubljana, tenemos a Finlandia, a Stromso. Entonces, verdaderamente nuestro hub ha tomado una fuerza y continúa desarrollándose casi, casi que día a día con el objetivo final de convertirnos en la puerta de entrada al mundo, no solamente en Madrid. Y un poco con esta lógica y trabajando con las entidades de promoción de Madrid, se creó un producto que antes no existía, que es una parada, un stopover que se llama Hola Madrid. ¿Qué es lo que te permite Hola Madrid? Es a todos los pasajeros que originan sus vuelos en Latinoamérica o fuera de España, más vale, que tienen destino Billón Madrid o que tienen un destino final que no es Madrid, les da la oportunidad de, sin pagar más, poderse quedar en España hasta nueve noches en el trayecto, ya sea de ida o de regreso. Eso, claro. Bueno, o sea que por ejemplo, si yo me quiero tomar un vuelo a Tokio y viajo con Iberia hasta Madrid, me puedo hacer ahí una parada para aprovechar, ¿no? Una solita. Yo voy a hacer seis noches en Madrid, conocer Madrid está espectacular, la oferta gastronómica, la oferta turística, las compras, está en su mejor momento y después seguís tu viaje. Perfecto. Bueno, Marina, completísimo este panorama que nos acabás de dar, la verdad, qué lindo España, qué lindo Madrid y con todas estas propuestas que nos anticipás. Y con esta noticia que sin dudas es muy buena e importante para la conectividad a la Argentina, el hecho de poder tener cada vez más vuelos en un contexto en el que sabemos que todavía varias aerolíneas no han retomado la oferta que tenían antes de la pandemia y muchas ni siquiera han vuelto, así que siempre este tipo de noticias es lindo poder contarlas. Te agradezco muchísimo por esta conexión, por este llamado y esperamos muy pronto volver a hablar con vos para que nos cuentes más novedades de Iberia. Encantada, el gusto es mío y los esperamos a todos en Madrid cualquier día de estos. Muchas gracias. Bueno, Marina, hasta la próxima. Chau. Chau, chau. Ahí escuchábamos a Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina, contándonos un poco cómo va a ser la oferta de Iberia en los próximos meses y sin duda con foco en las próximas vacaciones de invierno.